Este es el año de tu sanidad, este es el año de la gloria, este es el año de la gracia. Dios dice, Camila, mi enderecito, con la cabeza en guila, mirando hacia adelante, Camila, mirando hacia arriba, porque no es cualquier cosa la que voy a traerte. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, este es el año de gloria para ti. Prepárate porque una mujer estará sobre tu cabeza, no de este año. Donde quiera que tú vayas, la lluvia irá detrás de ti. La lluvia te va a caer detrás y vas a mojar a otros, vas a bendecir a otros que están secos. La gente va a decir, varón, venga, bendiga mi negocio, bendiga mi casa, porque se me había dado cuenta que la gloria debía estar sobre ti, como estaba con José, que dondequiera que iba, había bendición, había prosperidad, había gloria. Este es tu año, este es tu año. Oh, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, gloria, oh, gloria, gloria. Por este año, dice, las bendiciones irán detrás de ti y te perseguirán y te alcanzarán. Te voy a bendecir en la iglesia, en la ciudad, en el campo, en el trabajo. Bendigo tu casa, bendigo tus manos, bendigo tu cabeza, bendigo tu vientre, para que todo lo que tú des a luz tenga prosperidad, el fruto de tu tierra, de tus vacas, de tus ovejas. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Los cielos, los altos delante de ti, traigo lluvia sobre tu tierra, y viene la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, y la tierra dará fruto al 30, al 60, al 100, pero mi Dios dice. Y te pondré por cabeza, no por cora, arriba, duro abajo, delante, duro detrás, y vas a apestar tú, tú vas a apestar, pero tú no te lo harás aprestado. La gloria de Dios se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Recibe tu lluvia, este es tu tiempo, recibe, este es tu tiempo, llama. ¡Alevan a lo que es tuyo! ¡Oh, Dios, Dios, que está cayendo, hermano! ¡Está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡Atréven a arrebatar! ¡Atréven a desatar lo que te pertenece! ¡Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios! Las tibias las van a meter delante de ti, los demonios van a correr delante de ti. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa, no te vienes tan pequeño, que tú no eres pequeño, no te vienes tan insignificante, que tú no eres insignificante. ¡Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios! Por gloria a Dios, por gloria a Dios, por gloria a Dios Es que la gloria de Dios se está moviendo Es que se está naciendo a lo que le pertenece Es que tú no viviste aquí para salir vacío Es que tú viviste a arrebatar una palabra Es que Dios dice, te voy a levantar Te voy a poner encima de tus enemigos Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Desata, 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 desátate Desátate, 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 desátate Toma tu espada que Dios te dio, toma y corta, corta Corta las tinieblas, corta las tinieblas ¡Perea, perea, perea, perea! Espíritu Santo, Espíritu Santo El que sale de aquí no fue el que entró Hoy vamos a alguien de vestirle a un nuevo nivel Alguien que en un nuevo nivel va a entrar por la puerta de tu casa Alguien que en un nuevo nivel va a entrar por la puerta de tu casa Oh, 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 Espíritu de Dios Desata tu boca profética y profetiza Oh, oh Jesus, prepara tu tierra, prepara tu tierra Este es el tiempo y no lo dejes para mañana No lo dejes para mañana Hoy Dios dice estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo, acuerde que tú solo tome tus manos, ungida y ponla sobre alguien y besándonos de nada, ¿verdad? Ponla, ponla, mira, mira, toma, tómalos de Dios que ha dado, toma, tómalos de Dios que ha dado, toma, tómalos de Dios. ¡No, no, no! ¡Espíritu de Dios, Espíritu 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 de Dios! ¡No, gloria, no, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¿De vez esa mujer ella era una encienita! ¡Alguna no era una encienita, pero ella no lo es! Ella es más joven que mucha gente aquí, ¡Más joven que mucha gente! A la oración, a la oración, a la oración. Santo sea el Señor Santo sea el Señor Santo sea el Señor La presencia de Dios Se siga moviendo Aleluya Y yo sé que tú a ti has sido obedecido Con las lluvias que han visto en la noche Llánate de Dios Alabanza, alabanza Bendito sea Jesús Para siempre Alabanza, alabanza, alabanza Recibe lo que es tuyo Lo que tú venías a buscar En la noche recibe Llévalo a tu casa Llévalo a tu familia Compártelo con lo que está en la tuya Revolte con lo tuyo Y tienes que ver que hayas cosas que has hecho en tu vida Y no has sentido que la cara se ha rompido Has sentido que el cielo se rompió La presencia descendió Y ahora te ha abandado Con esa promesa Con esa promesa Es un tiempo nuevo Aleluya 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 Hablando un capítulo Para el movimiento Evangelio y Pertabona De la República Dominicana Diciendo ahí Hay una gran promesa de bendición Para su pueblo En el tiempo Alabanza Benditos al Señor Para siempre Dios bendiga a su siervo Dios bendiga a su siervo Dios bendiga al pastor Franklin Pacheco Que nos ha bendecido en esta noche Con la palabra Fresca Anoche Tuvimos de fiesta De noche también Y hoy hemos estado de fiesta En este lugar Y hemos sabido que Dios Nos ha hablado Nos ha Bendecido con la palabra Yo estoy seguro Que de aquí Nadie Nadie Se va masivo A su casa Porque tú Preparate tu vasija Y ha dicho al Señor Que depositen El vino nuevo Porque si es Que es una vasija nueva Una vasija vieja Ha quebrantado tu vasija Y ha hecho una vasija nueva Para depositar El vino nuevo Santo y San Señor Queremos decirle Los diferentes lugares Que están conectados ¿Verdad? Están ingresados A esta A esta Actividad Que se está transmitiendo En internet Para el mundo Desde Boston Tenemos Desde España Nueva York Massachusetts Puerto Rico Guatemala Venezuela Perú Queremos un aplauso fuerte Señor Aleluya Más de 500 personas Han ingresado Para ver Esta gran actividad Nosotros Desde aquí De la República Americana Les enviamos Un saludo fuerte Y un aplauso A ellos ¿Verdad? 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 Yo quiero decir En esta noche Antes de pasar Nuestro supervisor Si en esta noche Tenemos aquí Amigos Que han venido A buscar a Dios Queremos decirle Un nuevo tiempo Comienza para ustedes Y esta puede ser Una nueva noche Que comienza para ti Este es un buen momento Que tú puedas Arrancar tu vida Desde hoy adelante Decirle sí A Jesucristo Y yo estoy seguro Que tú vas a entrar En este nuevo tiempo Y mañana Tú vas a ser parte De esta gloria Como decir Pastor Dentro de un tiempo Habrán 400 300 200 pastores Entonces la gloria Será mayor Yo te invito Que esta noche A pasar a este lugar Y queremos hablar Por ti Amén Entregándole tu vida A Cristo Amén Este es un buen momento Amén Esta es una buena oportunidad Esto se está transmitiendo Al nivel del mundo Pero en el cielo Las cámaras del cielo Están fijas En este lugar Amén Y los ángeles Escucha bien Están dispuestos A celebrar En esta noche Por una vida Que se convierta En la triste Si alguien quiere A Jesús Levanta solamente Tu mano De otro estado Desde aquí Podemos hablar Con ti Alguien que quiera A Jesús Alguien que quiera En esta noche Abre su corazón Para que el Señor Venga y more con él Y haga Para el gloria En su vida En su familia Levanta tu mano Dios le bendiga Dios le bendiga Queremos pedir Si tenemos En el tronillo Alguna autoridad Local De la sindicatura La sembranía De nuestro pueblo Pueden levantar Sus manos ¿Verdad? Bendito sea el Señor Dios le bendiga A todos Dios le guarde Y a vos De nuestro nuevo pastor Con su familia Son Jesús De la tierra bonita A su nombre Que bueno es el Señor El último y gran día De la fiesta Amén Hemos pedido El agua viva Del Señor Que bueno es Dios Agradecidos del Señor Estamos Por su inmenso amor Su gran misericordia Queremos agradecer Una vez más Amén A los directores De esta Hermosa red Prensa Libre En agua Y a nuestro hermano Luis Amén Delígida R.com Emisora Que está también Transmitiendo Esta actividad Así que Dios bendiga A nuestros hermanos Francis Ría Y a todos los muchachos Que le acompañan En esta noche De una manera especial Queremos pedirle Por favor A nuestros hermanos Que les den un tiempesito Unos minutos Porque tenemos algo Esta parte final Una pequeña ceremonia Al final Para presentar A nuestros líderes Que van a ser promovidos En este año 2012 En esta décima Cuarta convención Nacional Amén Así que Rápidamente ¿Verdad? Voy a pedir Que pase por aquí A mi hermana Ignacia Máñez De la Rosa Montero De la Iglesia Evangelica El Cabo Fuente De vida De Dios Yacuaviva De allá De Santo Gringo San Isidro Ella va a ser Presentada Como misionera De nuestra organización Voy a ir pasando Rápidamente Nuestro hermano Ramón Antonio General Parada De la Iglesia El Cabo De la Selva Pastor Pedro Alberto Martínez Amén Como evangelista Señor De esta organización También voy a pedir A mi hermano Mariano Rodríguez Amén Él va a ser Promovido Pastorado Él está Administrando En el sector De la Lechuga En el municipio De Sánchez La Garita Y también A nuestra hermana Rodríguez Tengo De la Lechuga